Pide la UNAM acelerar el regreso a las aulas. La máxima casa de estudios informó que gracias al descenso de contagios de coronavirus se podrá incrementar gradualmente el número de alumnos presenciales en el transcurso de las próximas semanas. Este fin de semana se reportaron poco más de 47 mil casos. El viernes fue el día con más contagios. Y también se reportaron más de mil muertes. El sábado fue el día con más fallecimientos. Y también por el descenso de contagios anuncia el IMSS que el permiso COVID-19 va a concluir este 22 de febrero. El instituto señaló que a partir de esta fecha los trabajadores que presenten síntomas deberán acudir directamente a las unidades de medicina familiar para su valoración presencial y en su caso la expedición de una incapacidad temporal.